Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos reunidos aquí en la Casa de Dios para celebrar el segundo domingo ordinario. Cada domingo nos reunimos para prepararnos a vivir la maravillosa vida cristiana. Hoy la palabra de Dios que hemos proclamado nos invita a meditar en dos verbos que nos permiten vivir de manera plena nuestra vida cristiana. Es escuchar y preguntar. Escuchamos en la primera lectura lo importante que es tener un espacio en nuestra vida para escuchar al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa palabra debe sonar en nuestros oídos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Queremos que Dios nos escuche. Sí. Hablamos demasiado. Sí. Hacemos oraciones, pero no nos detenemos a meditar en silencio para dejar que Dios nos escuche. Quizás es eso el detalle. Hoy son muchos los que quieren ser escuchados, pero pocos los que tienen la capacidad y la disposición a escuchar a Dios. Por eso, hermanos, hagamos un esfuerzo para escuchar la voz de Dios. porque solamente escuchando al Señor sabremos descubrir su voluntad en nuestra vida. Hemos escuchado también del Evangelio. Nos dice que dos de los apóstoles de Juan Bautista se acercan a Jesús para hacerle pregunta. Pero Jesús hace la pregunta más importante. ¿Qué buscan? No dice a quién buscan, sino dice qué buscan. Jesús sabe que están buscando a Él porque Juan ya había señalado que Él es el Cordero de Dios. Nosotros ya hemos descubierto a Jesús como la persona más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que buscamos al seguir a Jesús? Si buscamos la comodidad, el éxito, la fama, según los criterios humanos, esperando que Dios nos resuelva todos los problemas. Si buscamos para eso, no lo encontraremos. San Agustín, este santo importante en nuestra iglesia, decía, te buscaba por todas partes y estabas dentro de mí. Muchas veces buscamos a Dios en lugares equivocados o de formas equivocadas, en otras cosas. No buscamos a Dios, sino buscamos lo que nos conviene. Dios no se esconde a quien lo busca honradamente. Por eso, si buscamos realmente a Jesús, no debemos buscar con los criterios del mundo, porque no buscamos resultados, sino buscamos a una persona concreta, Jesucristo, nuestro Maestro, que nos enseñará a cumplir la voluntad del Padre. Hermanos, seguir a Jesús no es solamente saber dónde o cómo vive, es quedarse con Él, es asumir la cruz de cada día, es dejar que Él haga de nosotros sus discípulos misioneros. Seguir a Jesús significa vivir su propia vida como vivió Jesús, sin comodidades, sin seguridades, sino solamente confiando en Dios. En este tiempo en que vivimos, tiempo de pandemia, nuestra confianza debe ser lo primero en Dios. Segundo, confianza en nuestra comunidad, en nosotros mismos. Y así saldremos adelante. Pero ante todo, es importante escuchar a Dios lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está dando mensaje, saber hacer la lectura de la realidad, porque son hechos que hablan y nosotros tenemos que tener suficiente capacidad para hacer la lectura de los que están pasando en nuestro medio. Así sea. Gracias. 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 Gracias.